Bien y cambiamos de tema para hablar de la recuperación de la industria de la construcción que no es como todo mundo quisiera, sin embargo un reporte indica que la situación mejora en algunas áreas del país como en Denver, Aurora y Brunfield y como veremos en el siguiente informe, más construcción significa también más empleos Es buena noticia para la gente de Colorado que el trabajo está bien Oportunidades de trabajo en la industria de la construcción aumentaron en grandes ciudades y zonas metropolitanas como Denver, Aurora y Brunfield donde se añadieron 6.300 trabajos según un reporte de la Asociación General de Contratistas del país Pienso que está mejorando cada día más porque han ocupado más gente nueva y se mira en muchas partes de la ciudad En toda la nación 166 áreas metropolitanas vieron un incremento en el número de construcciones según el análisis basado en información sobre empleos a nivel federal Personalmente me siento bendecido, si no hubiera el boom de trabajos aquí yo creo que tendría que mudarme de estado y con esposa e hijos si no tuviera trabajo aquí tendría que irme a la industria petrolera por allá en Dakota del Norte o algo por el estilo Denver, Aurora y Brunfield vieron un aumento de un 10% en sus ofertas laborales a empleados de la construcción superando los 6.000 empleos Tengo a muchos de mis familiares que viven en el este mudándose aquí solo porque hay trabajo Para este experto en economía la situación se percibe así Colorado siempre ha traído muchas compañías de construcción en los últimos 10 a 15 años en parte por las condiciones climáticas y la presencia de trabajadores experimentados en todos los niveles Y es que los duros golpes de la crisis aún se sienten Este es un nuevo trabajo para mí, yo trabajé por 20 años por una compañía de construcción que acaban de cerrar y apenas tengo 4 meses con esta nueva compañía Y obviamente no se puede todavía cantar victoria Si está creciendo, pero no como era antes Vaya mis compañeros están contentos porque tienen un trabajo que pueden conservar Aunque exista la oferta laboral son pocos quienes pueden realizar esta difícil y pesada tarea Hay mucha rotación de personal porque viene mucha gente que no está calificada Y es que el trabajo no es fácil Hay que estar a la intemperie del sol, en la lluvia, en la nieve y no hay tiempo de descansos